... Nuestro invitado de hoy nació en Roma el 2 de agosto de 1949. Llegó a Venezuela de ocho meses y se crió en la zona rural de El Atillo, Estado Miranda. Se graduó de bachiller en el colegio Agustín Codazzi y luego volvió a Europa, donde se graduó en la Universidad Estatal de Milán como licenciado en Ciencias Políticas Mención Política Económica. Ha sido empresario, exportador, delegado al primer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela y un apasionado de los temas internacionales. Ha hecho seguimiento a las tensiones entre Rusia y Ucrania desde mucho antes del estallido de la guerra, el pasado 24 de febrero. Andrés Pierantoni Llúa. Exacto. Es tu segundo apellido, ¿no? Correcto. ¿Parla italiano? ¿Para italiano? Cierto. ¿Vene, vene? Vene, vene. Ah, qué tal. Punto vene. Yo no. Mira, Andrés, un placer tenerte aquí, Val. Gracias, Ernesto. Lo lamentable es que nos reúna un contexto internacional que es lo más cercano que hemos tenido, al menos en estas generaciones, a una guerra mundial, ¿no? Es correcto. ¿Cómo ves tú eso? Esa es una situación que era previsible. De hecho, muchos geopolíticos estadounidenses, o adoptados en Estados Unidos en el caso de Kissinger, preveían de hace muchos años este desenlace. Enrique Kissinger siempre manifestó cierta oposición a la expansión de la OTAN hacia el este. George Kennan, que fue quien diseñó la estrategia de contención en la Unión Soviética cuando empezó la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, entre el 45 y el 49, fue quien ideó, entre otras cosas, el plan Marshall, que fue muy exitoso para contener a la Unión Soviética. A partir del 49 cambia completamente la actitud en el sentido que, bueno, ya estaba contenida en la Unión Soviética, no hacía falta desarrollar una política agresiva en contra de la Unión Soviética. Y cuando en 1997 los países que formaban en ese momento la OTAN deciden formalmente ampliar la frontera hacia el este con Polonia y otros dos países más, pocos días antes, Kennan hizo un artículo famoso donde preveía exactamente lo que está ocurriendo hoy en día. El mismo Robert Gates, que fue el ministro del primer gobierno Obama, de defensa, que venía de la CIA, por cierto, muchas veces la CIA no comparte las posiciones del Pentágono, algo que a veces la gente no detecta. Tenía también la misma posición y la manifestó en varias ocasiones. Era evidente que ese cerco a Rusia iba a producir este desenlace. Putin hasta, yo diría que básicamente hasta el 2014, cuando la sancionó por Crimea, trató de desarrollar una relación amistosa. Ya se estaba preparando desde el 2007, cuando hizo la famosa declaración en Múnich, donde demostraba por primera vez a los estadounidenses su rechazo y su molestia por la política que habían realizado desde Yeltsin para acá. Ya había tomado precauciones, por decir así, ¿no? Pero definitivamente esa política se desarrolla a partir del 2014, con pasos muy concretos. Y él es quien decide el momento de la crisis. ¿Por qué él decide el momento de la crisis? Porque ya... ¿Putin? Putin. Porque ya Rusia había acumulado suficientes reservas internacionales, 643 mil millones de dólares, aunque ahorita tratan de neutralizarle eso por el dólar, aunque en dólares prácticamente no tiene reserva ya. Desde el 2019 ha eliminado... En 2018 ha eliminado la reserva en dólares prácticamente. Pero, por ejemplo, el gobierno de Japón, le acaba el Banco Central de Japón de neutralizar la reserva en yenes, y otros países han hecho lo mismo, ¿no? Pero tiene más cantidad... ¿Entralizar a confiscar lo que pasó con el oro venezolano en Londres, no? Claro. Ellos tienen oro, de hecho, como... Creo que deben tener como 145 mil millones de dólares en oro. Rusia es un gran productor de oro, por cierto. Y también adquiere oro en el mercado. Entonces, la parte financiera tiene bajo control. La deuda pública interna de Rusia no alcanza el 20%, es 19,4%. El déficit fiscal está en el orden del 4%, pero tiene margen con otros ingresos. Rusia también recibe remesa por el orden de los 8 mil millones de euros. Entonces, este... Bajo el punto de vista financiero, tiene un colchón más o menos amplio, y no olvidemos que el 4 de febrero, antes del 24, que fue el inicio de la operación militar especial, está reunido con Xi Jinping. Eso no es casual. Terminaban de aclarar y acordar algunas cosas, incluyendo el gasoducto nuevo que van a hacer para China y para Pakistán. Quiere decir que cuando Europa considere que puede ir disminuyendo su dependencia del gas ruso, ya Rusia tiene colocado ese gas, porque ya el gasoducto estará construido hasta... hasta inclusive Pakistán. El primer ministro de Pakistán aterrizó en Moscú el día de la operación, el 24 de febrero. Y lo que dijo, qué excitante estar aquí justamente el día que empiezan ustedes la operación. Y sabemos que Pakistán es un aliado de hace muchos años de China. Entonces, bueno, y la alianza con la India, etc. Hay toda una serie de circunstancias en la parte financiera. En la parte militar, evidentemente Rusia ha tenido un avance importante en algún armamento convencional, en aviones, etc. Pero sobre todo se ha desarrollado, y eso es lo que destaca Putin en varias entrevistas... Palabra cierta, dirían, porque acaba de pasar un avión. Así es. Que tiene superioridad con respecto a Estados Unidos y a la OTAN en la parte nuclear. No tanto en el arma nuclear como tal, sino en los portadores. Son los misiles de largo alcance. En los cohetes, en los... Hiper... Hipersónicos. Hipersónicos. Este... De diferente tipo de cohetes, de misiles, de diferente tipo. En los submarinos, la clase Morey está muy adelante de los Virginia de Estados Unidos. Son mucho más silenciosos, más rápidos. Tienen la mitad de la tripulación, son mucho más automatizados. Un submarino Morey, ahora tienen cinco en este momento. Un submarino Morey carga 16 misiles. Cada misil carga 10 ojivas. Son 160 bombas nucleares. Con esas 160 bombas nucleares, pueden prácticamente destruir la mitad de Estados Unidos. Un solo submarino. Y ellos, en varias ocasiones, en los últimos años, con esos submarinos, han ido cerca a las costas de Estados Unidos. Y para ridiculizarlo, cuando están regresando, emergen. Y entonces tienen vuelto loco los Estados Unidos, porque no logran detectarlo por las técnicas que tienen, los silenciosos que son, el tema, el mecanismo de propulsión que tienen los submarinos. Ahora, una guerra nuclear no deja ganadores. Andrés. No. Lo que ocurre es que, claro, hay muchas doctrinas con respecto al uso del momento nuclear. En el caso de Rusia, la doctrina es cuando esté en peligro la seguridad del Estado ruso. O sea, cuando realmente se trate de una invasión o de una expectación demasiado grave que ponga en juego la sobrevivencia del Estado ruso. En ese momento, ellos pueden, inclusive, está justificado el primer golpe. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ellos han manifestado. Lo ha manifestado Putin en varias ocasiones. Lo ha manifestado Lavrov hace pocos días. O sea, si ellos pretenden, de alguna manera, poner en riesgo la sobrevivencia del Estado ruso, desde luego, en primer lugar, con medios militares, ellos se reservan el derecho de empezar a utilizarlo. Desde luego, el problema es la escalación. Quiere decir, tú arrancas con una bombita, entre comillas, táctica, como un misil Iskander, como los que tienen ellos, básicamente, para el teatro europeo, y tú no sabes dónde vas a parar. Puede terminar con una bomba de hidrógeno que es monstruosa. Entonces, hay muchas teorías sobre eso. Bueno, los mismos Estados Unidos se han dedicado a eso. Han dedicado 15, 20 años, los últimos 15, 20 años, en bajar el nuclear threshold. O sea, la barrera nuclear, con las mini-nukes, como lo llaman ellos así, un término muy simpático. Las mini-nucleares, que son bombas tácticas para, como quien dice, facilitar su uso. Porque no tienen el poder destructivo de las bombas estratégicas. Pero cualquiera de esas, que son mini, son más grandes que la de Hiroshima y Nagasaki. Que la de Hiroshima y Nagasaki, claro, bastante más grandes, como 10 veces. No son tan mini. Sí, por eso no son tan mini. Y además, las consecuencias posteriores de radiación... De radiación. Son calculables, ¿no? Exactamente. De modo que no estamos hablando de juegos de carrito, pues. Digamos, el debate más serio de materia nuclear que haya tenido la humanidad, después de la crisis de los misiles, dirías tú, o... Sí, no ha habido. ...del mismo calibre. ¿Ah? Después del mismo... Esta crisis de hoy mundial, ¿se parece, se equipara con la de la crisis de los misiles en los 60 o no? Se parece en el sentido que la crisis de los misiles en los 60 fue causada por una situación parecida. Quiere decir, Estados Unidos, cosa que no se difundió, inclusive el acuerdo entre Kennedy y Khrushchev, pues en esa ocasión fue que Kennedy pidió que la parte soviética no manifestara la otra cara de la luna, como la llamo yo. La otra cara de la luna eran los misiles nucleares, en la zona nuclear, que habían puesto en Turquía, en la parte sur de la Unión Soviética. Una amenaza muy seria a toda una cantidad de recursos que tienen en los pozos petroleros, una cantidad de cosas. A raíz de eso es que Khrushchev hace la movida hacia Cuba. Lo que molestó a Fidel Castro, con mucha razón, fue que él no estaba informado... ¿Del retiro? ...de la estrategia. ¿De la colocación o del retiro? No sabía si estaba formada la colocación, pero se la vendieron como para defender a Cuba y evitar una invasión a Cuba, cosa que compró Fidel. Pero resulta que realmente la razón estratégica de Khrushchev no era defender a Cuba, era defender la Unión Soviética. Cuando entonces viene la situación tensa, que Kennedy la maneja con inteligencia, no se deja arrastrar por los halcones, que pretendía bombardear a Cuba, como mínimo, y aparte de otras cosas contra la Unión Soviética, él simplemente hace el bloqueo naval a Cuba y empieza a negociar con Khrushchev. Y a partir de ahí, inclusive, se desarrolló una amistad y después de ahí salió el famoso tratado de eliminación de pruebas nucleares, qué sé yo. Bueno, entonces, bueno, se ponen de acuerdo y desmontan los misiles de Turquía y la Unión Soviética desmonta. Eso casi nunca se menciona y parece que fue una victoria de Estados Unidos. No, fue una maniobra hábil. Cuando Fidel se da cuenta, se molestó porque lo estaban utilizando, pues, lo utilizaron en ese momento. Ahora, en ese momento, digamos que privó la racionalidad de no forzar una guerra nuclear, ¿no? Lo que pasó es que en ese momento Kennedy supo superponerse a lo que vaya, no se logra superponerse, pues. Kennedy se superpuso a lo que era el complejo militar industrial, como lo llamó Eisenhower, en enero de 1961, la noche que hace el mensaje a la nación de despedida de su mandato. Y él dice, la amenaza para nuestra democracia es el complejo militar industrial. Dicho por un general, con la trayectoria de Eisenhower, tenía un peso muy especial. Que no se refiere a la institución armada, sino a todo el complejo económico empresarial alrededor de la guerra, ¿no? Exacto, pero entonces Kennedy pagó un precio muy alto, porque en definitiva, ellos querían... Él no estuvo de acuerdo en la estrategia aplicada a la crisis de las misiles, y el general Ato y todo ese complejo no estuvo de acuerdo en firmar el pacto de eliminación, etcétera, y Kennedy quería ir a un desmontaje completo de ambas partes del arsenal nuclear, y eso le costó la vida. Por eso, a 58 años de su muerte, todavía los archivos en Estados Unidos, donde está la información clave, no han sido desclasificados en contra de la misma ley de Estados Unidos, que establece 50 años. Hay una protesta de parte de los especialistas, de los periodistas, etcétera, que no termina. Biden prometió que para final de este año, pero sabemos que no lo va a desclasificar, porque son la misma gente que lo está apoyando. ¿A Kennedy lo mató el complejo militar industrial? Eso es lo que aparentemente dicen los especialistas. ¿Y Biden está salvando el pescuezo, entonces? No es que esté salvando el pescuezo, sino que el complejo militar industrial ha estado muriendo el freno. Obama, habilidosamente Obama, no le dio carta blanca a ese complejo, inventó el ISIS como una manera muy barata, muy poco costosa para el presupuesto americano, porque en definitiva el ISIS lo financiaron los árabes, la petromonarquía de Turquía, para lograr determinados resultados que finalmente no pudo lograr porque Rusia entró en juego. Cosa que no se esperaba Estados Unidos. Fue la primera intervención rusa después de Georgia. Entonces, el complejo militar industrial prácticamente no vio un gran beneficio de los dos mandatos de Obama. Después viene Trump y fue peor. Trump entonces le da el ataque, digamos, a Irán. Libera a las instituciones para inclusive seguir con el apoyo de Israel. Pero eso tampoco representaba un gasto armamentista especialmente interesante. El que tenía realmente el gasto y el proyecto a favor del complejo era Hillary. Y Biden toma la herencia de Hillary. Y de hecho la política de Biden está muy alineada con ese complejo, que por cierto es el que genera toda esta crisis artificialmente. Porque si pensamos que en el 90, a partir del 90 con Gorbachev se abre totalmente, después viene, cae la Unión Soviética en los 92 con Yeltsin, llegaron al extremo de que Rusia ofreció en venta, con asesoría del Banco Europeo de Desarrollo y Reconstrucción, todo el complejo militar ruso. De hecho vendieron la cuarta parte. Después no hubo interés, no sé qué cosa, etc. Después viene Chechenia a partir del 94. Y ahí él sí empieza a darse cuenta que hay algo extraño que está pasando. Que hay un doble juego por parte de Estados Unidos de fomentar la balkanización de Rusia. Después viene la ampliación de la OTAN, que empezó el debate en el 95, etc. Y es cuando en el 99, Yeltsin ya, que estaba claro de que había sido una trampa, que la habían traicionado, en ese aspecto, le pide a Putin, le dice a Putin tú vas a ser el próximo presidente y lo apoya. Y Putin a partir del 99-2000 pasa a ser, coincide prácticamente con la fecha de nuestro comandante casi, pasa a ser el presidente de Rusia, ya representando ese aparato. ¿Por qué ponen a Putin? Por individuo, no. Ponen a Putin porque representaba lo que era antes el KGB, el FSCB, como se llama ahora, el aparato de inteligencia, por ser gente muy brillante, muy preparada, muy conocedora. Yuriy Andropov, que fue el único que trató, el secretario del Partido Comunista, que 10 años antes de la caída de la Unión Soviética, trató de reformar y salvar la Unión Soviética, venía del aparato del KGB. Entonces, Putin, sin ser comunista, viene de esa tradición. Y esos cuadros son los que rodean a Putin. Y el complejo militar industrial, porque es la base del poder realmente de Putin, está allí más que los oligarcas. ¿Un complejo militar industrial ruso? Ruso. Lo que pasa es que, a diferencia de los estadounidenses, es estatal. Aunque en los últimos tres años han tratado de incorporar el sector privado, porque la idea es desarrollar a partir de la tecnología de punta, tecnología de uso dual, militar y civil. Esa es la apuesta dura de Putin. Andrés, tenemos que hacer una pausa. ¿Cómo no? La Rusia de hoy no es la Unión Soviética de los años 60, previo a la caída del campo socialista. Capitalismo funciona en Rusia. ¿Por qué entonces una confrontación entre bloques que no representan, digamos, alternativas ideológicas respecto de cómo organizar los medios de producción? ¿Hay, digamos, acaso, un resurgimiento de antagonismos entre viejos bloques? ¿Es la continuación de la Segunda Guerra Mundial que no concluyó como en algún momento desde Occidente se planeó dejar que los alemanes destruyeran, llegaran a Rusia, llegaran a Cuba, acabaran con la Unión Soviética? Quisiera una reflexión sobre eso, porque en la actualidad hay muchas personas que actúan, digamos, por ignorancia o reflejo condicionado y de pronto asocian a Putin, como lo has mencionado, con el comunismo, cuando justamente uno de los factores de oposición a Putin es el Partido Comunista Ruso, ¿no? Correcto. Y eso lo digo porque, digamos, a lo largo y ancho del mundo se producen esas alineaciones, ¿no? Por otro lado, también se dan unas cosas que parecen, digamos, aceite y vinagre juntos, factores que se proclaman de izquierda apoyando una coalición de la OTAN con los Estados Unidos a la cabeza. Quisiera que al regreso de la pausa habláramos al respecto con Andrés Pierantoni Yuva, analista internacional. Andrés Pierantoni Yuva, ¿tus padres son de dónde...? Mi papá era de la región de Lemarque, que es la región que está, digamos, un poquito más al norte de Roma, hacia el mar Adriático, frente a Yugoslavia, lo que era Yugoslavia. Y mi mamá, en cambio, era de la isla de Cerdeña, la patria de Antonio Gramsci. ¿Y tú terminaste llegando aquí de ocho meses? De ocho meses. En el año 49. Yo tengo el documento de inmigración que aparezca desde la fecha exacta de que yo ingresé al país. Estaba acabando, hacía pocos años, tres años, la Segunda Guerra Mundial. Claro, sí, sí. ¿Y ahora tú crees que vamos a la tercera o no? No creo, porque fíjate que Biden insiste en que no va a intervenir la OTAN, y por lo menos en Estados Unidos, etcétera, directamente en Ucrania, etcétera. Ellos están tratando de desplazar la guerra exclusivamente a nivel económico, comercial y financiero, de forma muy agresiva. Y eso les va a traer consecuencias a ellos. Va a ser un boomerang. Es como el COVID, va a ser una aceleración de procesos que se veían venidos. ¿Qué le falta al cuadro actual para convertirse en una guerra mundial? Que entre abiertamente la OTAN a confrontar con Rusia. Desde luego, desde luego. Ahí sí sería una guerra mundial. El planteamiento que han hecho de supuestamente concentrar en un aeropuerto en Polonia, cerca de la frontera con Bielorrusia, no lejos de la frontera con Ucrania, aviones 1029, que son los más avanzados que conocen los ucranianos, que saben manejar los ucranianos, los pilotos ucranianos, para que desde ese aeropuerto despeguen pilotos ucranianos, etcétera. Yo no creo que lo van a hacer. Eso sí sería ya una situación que pudiera acercar un desenlace, en el sentido que los rusos, bueno, pueden limitarse a tumbar en los aviones cuando entran a la frontera de Ucrania, que tiene un sistema antiguo bastante eficiente. Pero también puede ser provocado a hacer un ataque preventivo al aeropuerto polaco. Y eso es un país miembro de la OTAN. Y el artículo 5 del Tratado Constitutivo de la OTAN obliga a las demás partes a intervenir como si hubiese sido un ataque contra ellas. Exactamente. No estamos en 1960, ni en los 70, ni en los 80, ni en los 90. Estamos en el año 2021. Rusia no es la antigua... 2022, perdón. ¿Cómo pasa el tiempo? Rusia no es la antigua Unión Soviética. No hay una disputa, llamémosla ideológica, entre el socialismo y el capitalismo, como caracterizó, digamos, todo el planeta Tierra después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Correcto. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Por qué esa insistencia de la OTAN en cercar a Rusia? ¿Por qué Rusia siente que ese acercamiento de la OTAN a sus fronteras es una amenaza existencial? Y también, ¿por qué esa reacción que junta algunos factores a asociar a Putin con el comunismo y plantear esto como una lucha contra el comunismo por algunos factores, y también algunos factores de la izquierda que terminan por rechazar la invasión a Ucrania alineados con la OTAN? Bueno, en primer lugar, son varias preguntas. En primer lugar, de ahí viene un poco lo que yo mencionaba antes, porque no hay otra explicación. Es una política irracional en varios aspectos. Si tu adversario estratégico es China, bajo el punto de vista del potencial económico, bajo el punto de vista del modelo económico, bajo el punto de vista político, porque en la medida en que la eficiencia, por llamarlo así, China, se siga demostrando, va a influenciar las políticas, va a tener liderazgo y peso en Asia, pero también en otras partes del mundo. Se va a empezar a preguntar a la gente que cuál es el modelo más conveniente. Entonces, el adversario estratégico es China bajo varios puntos de vista. Por eso Kissinger y otros no están de acuerdo con la política de agresión a Rusia, porque lo que se supone es que tú tienes que buscarte aliado a Rusia para acercar a China. Que es lo que decía el general alemán que obligaron a renunciar, ¿no? Exactamente. Exactamente. Eso es elemental. De hecho, en 2014, antes de entrar en vigencia las sanciones por el problema de Crimea, la Exxon estaba en Rusia, la Total estaba en Rusia, la Chele estaba en Rusia. O sea, y Rusia estaba muy abierta, porque en todo lo que es los grandes yacimientos, gasíferos y petróleo, en la zona ártica y en otras zonas, costa afuera. Los rusos no tenían, no sé si ahora lo tengan, tecnología adecuada para explotar esos yacimientos. Pero en definitiva, era una estrategia de Putin de acercamiento a Occidente, por decirlo así. Fue el último intento. Se podía llegar inclusive casi al absurdo de que en un momento determinado el suministro de gas y otro hidrocarburo a China fuera a través de empresas mixtas, donde los estadounidenses hubiesen estado allí y hubiesen tenido peso en cuanto a los términos de esa negociación. ¿A qué se debe que en cambio quieren chocar al mismo tiempo contra esas dos potencias? Militar, fundamentalmente Rusia, con un gran potencial económico, pero básicamente militar, y económico y también militar, crecientemente China. Aquel complejo militar industrial, famoso, considera que ya la tecnología, que está listo un salto tecnológico en materia militar. Están listas las condiciones tecnológicas en materia militar. Armamento tipo láser, guerra de la galaxia, o sea, un salto que justificaría un aumento exponencial, del gasto militar, brutal, del gasto militar. Y como crean ahora en toda la base, porque el neoliberalismo apostaba a eso, o tiene que ver con eso, de financiarizar toda la economía, etcétera, que irían de alguna manera a financiar ese enorme... Pero eso evidentemente generaría un impacto inflacionario, porque siempre tiene que ver con políticas monetarias, etcétera. Pero además es racional, porque pone en peligro la vida en el planeta. Totalmente. Entonces, cuando Rusia, cuando la Unión Soviética entra en crisis, entran en crisis ellos, ellos no se esperaban la caída del mundo del Berlín tan rápido. Ellos no se esperaban lo que llamaba Fidel el desmerengamiento de la Unión Soviética tan rápido. Ellos no se lo esperaban. No tenían preparado un enemigo alterno. Después inventaron las torres gemelas. Bueno, inventaron y lamentablemente hubo víctimas. Y se sabe de dónde nació la cosa. Y el choque de civilización y toda esa cuestión con el mundo islámico. Pero eso es un paréntesis mientras generaban suficientes condiciones para que Putin fuera una amenaza. ¿Por qué el pacto de Varsovia se disuelve lógicamente cuando se cae la Unión Soviética y los países del campo socialista? Pero se mantiene viva la OTAN. ¿Cuál es la naturaleza de la OTAN? ¿Por qué Rusia hoy en este mundo distinto a aquel considera que la expansión de la OTAN hacia sus fronteras es una amenaza existencial? Es una amenaza existencial porque ellos están montando sistemas de misiles defensivos. ¿Quiénes son ellos? La OTAN. En los países al lado de la frontera rusa. Por lo menos en Polonia y en varios países. Creo que en Rumanía también están puentando, etc. No sé si todavía en los bálticos. Estamos dando ese sistema de misiles de forma tal que en cuestión con los misiles hipersónicos cuando los tengan en cuatro o cinco minutos llegan a Moscú. y desde la posición de Ucrania por ejemplo de la frontera de Ucrania con Rusia pueden llegar a bombardear en cinco minutos Moscú y en pocos minutos más al este de los Urales donde está todo el bastión del arsenal nuclear ruso de la época soviética. Quiere decir que sería fácil para los Estados Unidos con un primer golpe destruir el deterrente aunque Rusia ha desarrollado muchos sistemas móviles submarinos aéreos en aeropuertos diferentes sitios y en camiones especiales que se cubren en la en la selva en los bosques pues que hay en Rusia etc. y ellos lo desplazan estratégicamente. Sin embargo el grueso del deterrente está justo al este de las montañas Urales. Entonces toda esa estrategia de cerco destruiría la capacidad de respuesta o minimizaría perdón la capacidad de respuesta rusa frente a un ataque nuclear. Antes de la guerra Putin llegó a decir no tengo más o no tenemos más a dónde retroceder porque él sostiene que no quedó más alternativa que hacer lo que sucedió. Correcto. Ya venía entonces Putin replegándose mejor dicho Rusia. Rusia estuvo como el boxeador que tiene resistencia y encaja varios golpes esperando el momento oportuno para dar el suyo que sea determinante. Entonces él no tenía condiciones económicas financieras del aparato militar industrial de él del armamento de él de la alianza más estrecha con China una serie de factores que fueron madurando desde 2014 para acá y él consideró que la ventana de tiempo óptima era esta la dependencia porque evidentemente la presión sobre Europa para que se desconectara el Nord Stream 2 y en general del gas ruso que por cierto el Nord Stream 2 no terminó de conectarse nunca pero bueno era iba a implicar a corto plazo y a mediano plazo que iba a disminuir la dependencia europea que en este momento era un 40% entonces todos los factores coincidían en esta ventana de tiempo entonces él decidió porque además los Estados Unidos y la OTAN no estaban conscientes de que realmente había una estrategia de respuesta cuando Putin manda a hacer la operación militar especial el 24 de febrero es justamente la noche antes empezó el bombardeo o dos días antes había empezado el bombardeo de las tropas ucranianas todo el mundo habla de las tropas rusas que estaban allí 10.000 150.000 Donaya habla de las 60.000 70.000 tropas que eran la mitad de la tropa de Ucrania y la parte la creminata con el mejor equipo estaba frente a Donbass y Donetsk a Lugansk y Donetsk y justamente Putin interviene después que ellos atacan empiezan con el bombardeo y lo había dicho lo había listado entonces él escogió el momento que consideraba óptimo a pesar de que él no quería esa respuesta pero se había preparado porque sabía que era inevitable de lo contrario era tener que doblegarse dentro de dos años o tres años a cualquier cosa que exigiera los Estados Unidos y los TAN ¿qué te parece la posición venezolana frente a ese conflicto? me parece correcta en el sentido que tú tienes que mantener una solidaridad me parece correcta en el sentido que tú tienes que tomar en cuenta que tienes siete bases de Estados Unidos al lado tiene una posición muy agresiva de Duque un Duque que está herido porque sabe que no solo él sino los candidatos pues del uribismo no tienen vida de la derecha no tienen vida de que Petro tiene cada día más aceptación entonces hay peligro de cualquier tipo de locura y definitivamente Rusia el gran aliado estratégico militar pues no me refiero a que van a mandar tropas para acá pero entre los asesores y el equipamiento es muchísimo lo que lo que el país ha logrado en materia de defensa por no mencionar la vacuna y la vacuna y todas esas cosas yo creo que de todas maneras Venezuela mantendrá una posición prudente porque esta crisis genera una ventana una posibilidad en cuanto a liberar cuotas de petróleo hay un lobby muy fuerte para que logremos entre 600 800 mil barriles porque es absurdo están por entrar en plena guerra prácticamente con Rusia y le siguen comprando petróleo y nosotros que no somos ninguna amenaza inusual extraordinaria realmente aunque Biden ratificó el decreto de Obama en 2015 que nos caracteriza de esa manera también ratificó que le van a seguir comprando petróleo a Rusia no incluyeron la venta de petróleo entre las sanciones no ni la del gas ni la del gas que sigue llegando a Ucrania y sigue llegando a Europa a Europa que paradojas a Europa por Ucrania al llamar el otro gasoducto y el South Stream a través de Turquía o sea que está llegando la misma cantidad de gas mientras que a nosotros si nos aplican las sanciones en la medida que la situación porque ¿qué pasa? se queda en una situación interesante en Estados Unidos porque el factor ideológico y el factor cultural está generando dinámica que no existían antes Biden le exige a los frackers que son los que hacen el fracking aumentar la producción en un millón de barriles porque eso es lo que tenían ellos antes del COVID pero ahora le es mucho más atractivo por el precio del petróleo con todo y eso yo leía un informe de escrito ayer de especialistas estadounidenses sobre mercado de energía donde dicen que los frackers se han puesto de acuerdo van a producir más o menos lo mismo que están haciendo van a van a porque el fracking requiere permanentemente abrir nuevos yacimientos entoposos etcétera tienen una vida útil muy corta pero no van a superar eso un poco lo que le pasó con los PEC Plus donde los sauditas dijeron 400 mil barrilitos y hasta ahí ¿por qué? porque están molestos con Biden por una actitud agresiva en contra del sector petrolero al inicio de su mandato y no olvidemos además que tradicionalmente el sector petrolero ha estado del lado de los republicanos parece una decisión política del gremio petrolero no, le vamos a dar hasta aquí y que pierda las midterms las elecciones de ahora del 8 de noviembre en Estados Unidos o sea este realmente es una decisión del gremio el presidente Maduro ha dicho que Venezuela está en capacidad de más que triplicar su producción actual llevarla a 3 millones y venderla incluso a los Estados Unidos a todo desde luego no es que podamos llegar a esos niveles de un día para otro lógicamente el presidente está claro pero si tenemos un potencial importante y que podemos activarlo además si algo caracteriza a las empresas petroleras norteamericanas y los técnicos que conocen los yacimientos nuestros mejor que nosotros mismos entonces ellos saben perfectamente la capacidad de respuesta que tiene nuestra infraestructura y una infraestructura que simplemente requiere modernizar algunas cosas reparar algunas cosas requiere miles de millones pero para esa empresa eso no es nada con un retorno sumamente rápido claro nosotros entonces vienen los críticos ah bueno pero si si se cumple lo que dice el presidente entonces nos van a expropiar todo ese dinero nos van a quitar ese dinero para pagar la deuda hermano si en definitiva cuando nosotros vendemos a China entre brincar de un barco a otro y todos los malabarismos financieros que tenemos que hacer lo que nos queda es un tercio ahí tenemos entre lo que el precio real neto que queda el país vendiendo a China con todos los bloqueos y todos esos problemas y el precio real neto que queda vendiéndole a la refinería de la costa del golfo de Estados Unidos que están diseñadas para nuestro crudo por cierto da campo y margen para pagar bonistas para pagar contratistas petroleros y para que el país tenga por lo menos un ingreso razonable me explico porque la diferencia eso no significa dejar de venderle a China no en absoluto en absoluto pero la Chevron tiene su propio yacimiento lo puede activar con una capacidad de respuesta me imagino que pueda llegar a 400 o 600 mil barriles en un plazo relativamente corto mira y si los gringos dijeran bueno si los rusos se meten en Ucrania que está en su patio porque no nos metemos nosotros finalmente en Venezuela que está en el nuestro yo creo que eso es un factor que va a incidir en la toma de decisiones por la parte norteamericana de Estados Unidos ellos se han dado cuenta que han salido derrotados de toda la estrategia que han hecho hasta ahora ellos y la oposición o una parte fundamental de la oposición nuestra y entonces tienen que sacar el resultado y adecuar su estrategia Biden está amarrado a la situación de las elecciones donde la popularidad está baja después de lo que le pasó en Afganistán que en mi opinión fue algo provocado por el complejo militar industrial no es que quiera darle toda la culpa pero esa retirada era lógico que se hiciera era lógico desde el punto de vista que dejaran todo el armamento de los talibanes porque el plan era destabilizar China y Rusia y por eso dejaron todo el armamento lo que no era lógico en la manera caótica en que se hizo un manejo que pareciera hecho a propósito para que la popularidad de Biden cayera al piso un golpe interno interno para que entonces obligarlo a tratar de subirle la popularidad con lo que está haciendo ahora contra Rusia o sea lo arrinconaron lo llevaron aparte que bueno tradicionalmente no hay guerra que hizo Estados Unidos en todo el lapso que él fue senador de que él nos apoyara la de Irak la todas las acciones militares de Estados Unidos tuvieron el apoyo expreso de él ¿qué pericia Andrés la de Estados Unidos para fomentar conflictos siempre fuera de su propio territorio porque ahora digamos ha actuado por una guerra que está a kilómetros y kilómetros y kilómetros a la distancia de su propio territorio pero ahora la guerra la va a tener adentro porque la división que se ha producido políticamente entre Estados Unidos es profunda porque ya más lo argentino la grieta y se va a manifestar evidentemente en las elecciones de medio término y son dos modelos totalmente distintos entonces tú ves el discurso que está haciendo Trump que está haciendo Fox News y todo el sector trumpista ridiculizando a Biden en todo lo que está haciendo contra Rusia y efectivamente la operación rusa por el punto de vista militar va a ser exitosa hay que ver si logra la operación política sobre todo lo que se llama la desnasificación que es un tema complejo pero en la medida que sea exitosa aunque sea por el punto de vista militar que va a pasar a Biden o sea definitivamente o sea corren el riesgo no solo de perder el Senado que ya se sabe que lo van a perder sino de perder mayoría incluso en el Congreso y perder cualquier opción y posibilidad de ganar la elección en 2024 tú mencionas la desnasificación que fue uno de los argumentos que ha expresado el presidente Putin llama la atención poderosamente como algunos factores o digamos normalizan la existencia de elementos por ejemplo el batallón Azov exactamente abiertamente nazi con símbolos la esvástica y otras formaciones fascistas y hay otros que sencillamente no creen eso que sencillamente los medios digamos el clima de opinión mundial ha normalizado como ya dije que eso exista o que sencillamente sea un invento de la propaganda rusa hay 14 mil y pico muertos en el Donbass causado en buena medida por esa gente cuando empieza la guerra en el Donbass que fue en el verano prácticamente en el verano del 2014 el Maidán terminó de tener éxito entre comillas en marzo febrero cuando vienen los cinco francotiradores que habían contratado de Estados Unidos evidentemente a través de Georgia parecido a Fuente de Yaguro empezaron a disparar a los manifestantes el 20 creo que fue el 20 o el 21 de febrero a las 7 de la mañana desde un hotel mataron 53 personas y entonces las negociaciones que se habían llegado más o menos canalizados saltaron los tipos los neonazis asaltaron los palacios hicieron desastre y entonces los batallones ucranianos como tal no querían atacar a sus hermanos del Donbass tuvieron que traer a los nazis de la SOF y de la IDAR donde por cierto hace tiempo ya hace años ya están los asesores de Blockwater los mercenarios de Blockwater de Estados Unidos están con la SOF y en la SOF y en la SOF y en la IDAR prácticamente se movían aunque estaban formalmente dentro de la estructura de la fuerza armada ucraniana se movían como autonomía y respondían las órdenes hay un argumento que esgrimen mucho ¿cómo va a haber un gobierno nazi si el presidente es judío? claro pero el presidente es judío no explican que el principal financiista de Zelensky es Dior Kolomovic no espera Igor Kolomovic se me perdió un poquito el nombre Kolomovic que es famoso uno de los oligarcas del grupito de oligarcas que estaban con el régimen anterior de Yanukovic con el gobierno anterior de Yanukovic y que venían de la Unión Soviética que se apoderaron de una cantidad de cosas ¿es dueño de un canal de televisión o varios? dueño de un canal de televisión etcétera después está siendo atacado en Estados Unidos pero él fue el principal financiista de Zelensky siendo de origen judía y teniendo nacionalidad doble incluyendo israelí él fue el principal y es el principal financiista del batallón Azov a pesar de toda la barbaridad que han hecho el mismo Israel se ha hecho cómplice porque no ha hecho nada ha sido más prudente Israel ha sido más prudente que otros gobiernos porque tiene buena relación con Putin claro pero en cuanto por muchas razones pero en cuanto a muchos judíos de origen y además la presidencia ahora rusa en Siria etcétera y en el Medio Oriente que ha crecido mucho pero en cuanto al problema nazi en que los rabinos etcétera lo han denunciado han tenido muy poco apoyo de Israel entonces ¿para qué lleva un millonario judío oligarca como ahora se puso de moda llamar antes era que Chávez puso de moda en términos oligarca ahora llaman oligarca a los rusos pero millonario a los europeos a los rindos pero ¿qué lleva un millonario judío a financiar un batallón nazi? lo mismo lo mismo que llevaba Hunter Biden el hijo de Biden a asociarse con una con una empresa ucraniana el gas los segundos yacimientos en Europa de gas de esquisto están en Ucrania justamente en la zona de Donbass o cercano a la zona de Donbass lo que pasa que a diferencia de Estados Unidos y de otros sitios el tipo de suelo que hay allí que es muy fértil tiende a ser grandes socavones grandes cráteres cuando tú explotas el gas de esquisto se cae entonces el resultado neto según los especialistas es que hay que despoblar a Donbass para poderlo explotar y sacando las cuentas la manera más barata de despoblarlo es bombardeando por eso Strelkov el líder de la contraofensiva de la república en el en julio agosto del 2014 que prácticamente desbandaron a la fuerza ucraniana incluyendo la SOF y toda esa gente decía que estaban sorprendidos porque los bombardeos que estaban haciendo ellos siempre no era contra las posiciones militares de ellos eran contra las escuelas los hospitales después fueron entendiendo que había un tema que no es un tema de limpieza étnica es un tema de limpieza demográfica que es mucho más complejo o sea despejar toda esa zona de habitantes despoblarla despoblarla para poder explotar el gas claro entonces ellos querían hacer eso y en segundo lugar querían apropiarse de los gasoductos rusos con alguna sentencia en tribunal europeo quedarse con esos gasoductos sin pagar un centavo a los rusos y explotar ahí mismo o sea mango bajito pues este y ahí estaban dos empresas una la de Kolomoisky y otra la del socio del hijo de Biden que estaban compitiendo en controlar eso y él pagaba directamente a la SOF para que le limpiara la zona bueno más de 14 mil muertos de Ucrania se han escapado entre 7 y 12 millones de personas algunos por el problema económico pero mucho por este problema de la parte ruso hablante o sea hay una gran población ruso hablante que está en Rusia porque tuvo que huir de ese tipo de de acciones tenemos que hacer una pausa más Andrés al regreso porque hay una izquierda que aparece apoyando a la OTAN en el caso de Ucrania y porque Bolsonaro que es de derecha va a Rusia y tiene una posición neutral vamos a la pausa ya venimos con Andrés Pierantoni Yuba Andrés Pierantoni Yuba te graduaste en la Universidad Estatal de Milán Italia en la Facultad de Ciencias Políticas con mención en Político Económica pero eres un analista internacional te apasiona el tema internacional tienes una memoria digamos envidiable para recordar nombres y episodios Andrés ¿cómo informarse en este tiempo si están bloqueando los canales rusos el discurso mediático imperante en las corporaciones privadas de distintas nacionalidades es uno mismo es prácticamente un una sola narrativa ¿cómo hace una persona como tú que tiene una amplitud de información sobre este tema para buscar información verídica y saber que no estás repitiendo un fake news como lo llaman ahora? básicamente porque yo he desarrollado mucho el autodidactismo y yo me cuido mucho de asimilar cualquier cosa sino después de un metabolismo y permanentemente uno tiene que actualizar informaciones visiones etc este ¿pero cómo te informas? no yo por ejemplo busco en internet permanentemente información y ¿en qué parte? últimamente ¿en qué parte de internet? no estoy usando un sistema pésimo que es google y entonces tengo que buscar 100 cosas para conseguir una que sirva y google cada día está más en la propaganda pero por ejemplo he utilizado mucho desde un par de años para acá los medios rusos claro traduciéndolo ¿ok? un traductor google pues es un poco engorroso pero da mucha información por otro lado también hay que tomar en cuenta que también hay bloqueos del lado ruso por decir algo pero salieron libros últimamente bueno últimamente no hace algunos años como el Khrushchev mintió donde se desmontan las 61 acusaciones o denuncias que hizo Khrushchev en contra de Stalin entonces va adquiriendo una visión 3D ¿no? a partir de la cual tú empiezas a hipotizar que posiblemente ya puede haber unos bambúes con estas características y entonces después va buscando entonces cualquier detalle tú lo vas posicionando y efectivamente ahí estaban los bambúes ahora ¿cómo ves ese fenómeno de bloqueo informativo? que es otra guerra en paralelo ¿no? o es la misma guerra bélica material la que se desarrolla en el campo de la comunicación no es una guerra muy fuerte y el problema grave por el cual ahorita están bloqueando RT están bloqueando todos los medios rusos etcétera tiene que ver porque están haciendo una campaña de fake como se dice de falso positivo enorme entonces ¿qué pasa? cuando tú te metes en estos canales rusos te comparan te dicen mira esta foto fue en Palestina esto fue en Siria esto fue no sé dónde y entonces te van desmontando una cantidad de cosas y además por ejemplo te demuestran han usado imágenes del Donbass como si fueran claro de otros lugares o de Ucrania en cualquier parte etcétera hay muchísimas cosas porque hay muchas falsificaciones ahora entre esas dos tesis por ejemplo que en este momento están desarrollándose los rusos entraron y se han limitado a atacar digamos puntos neurálgicos del poderío militar ucraniano sistemas de telecomunicaciones pero han evitado las bajas civiles y la otra narrativa es los rusos están cometiendo crímenes de guerra porque muestran fotografías de personas una señora con una venda hay unos edificios residenciales que han sido también impactados por bombas ¿cuál es la verdad entre esas dos versiones? la señora con la venda era la misma señora que trabaja con inteligencia ucraniana y ya se sacaron la foto y todo y que simplemente la contrataron para montar el show ese y ya eso está desmontado pues y hay muchos casos de eso ahora los rusos no tienen ningún interés de bombardear a los civiles por muchísimas razones este no solo de imagen primero son hermanos son eslabos y son hermanos de hecho los rusos consideran un ucraniano sobre todo la parte ucraniana oriental era parte del imperio ruso por institución histórica pasó lo que pasó muy distinta a la parte occidental de Ucrania que era parte del imperio austro-hungárico muy afín a los alemanes a los austriacos etc etc ahora bien no tiene ningún objetivo hacer esos barrios de hecho en las negociaciones que acaban de hacer ayer una de las primeras cuestiones en los corredores humanitarios son los rusos que insisten en los corredores humanitarios ¿por qué? porque no dejan los ucranianos salir a la gente en Kharkov por ejemplo a la gente ucraniana sí en Kharkov por ejemplo a principios de semana salió un autobús de civiles que se querían ir me imagino irse de Ucrania bueno le cayeron a plomo los 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 ucranianos básicamente los nazis ese tipo de gente mataron a cuatro que estaban en autobús y vieron a quince como una medida para decirle ustedes se quedan quietos aquí o sea necesitan o quieren usar a esa gente como escudo humano de hecho posicionan las baterías de Katyushka o antiaéreas en medio de las zonas residenciales ¿cuándo atacan los rusos en zonas residenciales? por ejemplo yo he visto una película o sea una grabación donde atacan una escuela ¿verdad? pero porque esa escuela tú observas que hay un gran parque alrededor o sea es un área muy grande entonces ese bombardeo no afecta la vivienda al lado y los únicos que están metidos allí en este momento no hay ningún estudiante ni profesor son tropas que no se quieren rendir entonces los bombardean pero de resto ellos tratan de evitar son muy cuidadosos en eso y lo primero que hace cuando llegan a rodear una ciudad por ejemplo en este momento Mariupol que está en el mar de Azov porque quieren conectar la gente que viene bajando de Donets con la gente que viene subiendo de Crimea e hicieron un cerco total a la ciudad de Mariupol lo primero que hicieron es conversar con el alcalde o sea mandarle señal al alcalde nosotros estamos aquí díganos donde quieren hacer el corredor humanitario para darle a comida porque hay problemas de que los anaqueles están vacíos hubo problemas un alcalde que digamos que colaboró con los rusos y lo mataron los nacionalistas porque es el problema la situación está muy tensa también en no sé si el mismo Kiev el alcalde de Kiev que el famoso boxeador ese ex boxeador que planteó algunas cosas inmediatamente lo criticaron o sea supongamos que Zelensky sea un tipo demócrata y toda esa cosa que dice que no lo creo mucho pero el problema es que el poder disuasivo que tienen los batallones estos y los grupos neonazos es muy fuerte se dan el lujo por ejemplo a un alto funcionario o diputado etcétera que planteaba hace dos años negociar determinadas cosas que eran lógicas dentro del acuerdo de Minsk lo fueron prácticamente a corralar en una en una rueda de prensa lo tiraron al piso y le pegaron etcétera y nadie y nadie lo protegió entonces cuando caen las apariencias aparece directamente la cara directamente neonazi ¿no? Mira ¿cómo es que Bolsonaro que es de derecha termina en la posición digamos más equilibrada con una neutralidad que otros personajes del campo de la izquierda que aparecen apoyando a la OTAN? Bolsonaro tiene una situación difícil desde el punto de vista electoral porque tiene elecciones el 2 de octubre y definitivamente los números no le dan y Lula está ganando Bolsonaro es parte de una especie de confraternidad o asociación de partidos de derecha que dirige Trump que ha tenido recientemente un congreso y en particular el hijo de Jair Bolsonaro el presidente el hijo de Eduardo Bolsonaro el que ha hecho seguimiento permanente por cuenta del padre a la relación muy estrecha entonces le convencieron que la estrategia de Trump que fracasó en enero del año pasado de decir que era que le habían robado las elecciones es la apropiada para Brasil porque Brasil tiene supuestamente una robustez institucional y legal inferior a la de Estados Unidos entonces de repente puede tener éxito si pierde gana igual y si pierde y acepta perder siempre genera el ambiente en la opinión pública que le robaron la elección cosa que ha hecho con éxito Trump hasta ahora porque tú dices que Bolsonaro va a declarar fraude cuando gane Lula eso es lo que se dicen los que están y evidentemente hay una alianza fuerte y entonces el hecho de que supuestamente Trump va a ganar al mes casi de la elección de Brasil está en la del mid term en Estados Unidos en el medio term en Estados Unidos que la mitad del Congreso y la mitad del Senado se renuevan y que supuestamente Trump va a salir exitoso allí va a ser un fuerte apoyo político a Bolsonaro y Trump como detesta el aparato militar industrial y después en definitiva quien le hizo la guerra todo el tiempo y de hecho trató de obviar hasta con Corea en el norte trató de obviar o sea donde pudo exceptuando Israel o sea perdón Irán que había que darse de Israel él desactivó esa problemática ¿por qué? porque quiere que el presupuesto de Estados Unidos funcione para el aparato productivo porque tiene que competir con China y cree que la carrera esta desaforada militar al final va a hundir Estados Unidos así como en su momento hundió a la Unión Soviética entonces Trump le dijo hazme un favor y habla con Putin reubícate en tu estrategia y posiblemente también porque se ha dado cuenta como decía el común amigo Oliver Belisario me comentaba hoy el Estado siempre muy pendiente del tema de la importancia del factor nacionalista en la nueva realidad mundial y entonces evidentemente le he dicho tienes que redimensionar tu estrategia política electoral a la burguesía nacional que tú tienes y a los factores nacionalistas que tú tienes dentro de Brasil que no sean de izquierda o que tú inclusive puedas captar desde la izquierda entonces Bolsonaro ha hecho un giro de 180 grados se ha puesto en una posición equidistante evidentemente va a haber mayor fluidez con Rusia muchas cosas casualmente no es casual que haya abierto la frontera con Venezuela hace 4 o 5 días evidentemente todo eso coincide pues me imagino que también Putin dice bueno mira estamos en recta final están cambiando las cosas y paradójicamente un gobierno que se dice de izquierda el de España con el señor Pedro Sánchez y el acompañamiento de Unidas Podemos están con armas y bagaje nunca mejor dicho apoyando la estrategia de la OTAN anunciando el envío de armas de guerra para el escenario del conflicto hay unos que dicen que la cosa comenzó diciendo no a la guerra y después sí a la guerra contra Rusia de hecho Unidas Podemos está en contra de eso y criticado esa posición de Pedro Sánchez pero Yolanda Díaz que es la vicepresidenta que es de Unidas Podemos está también rompió la línea de ese partido es correcto es correcto bueno primer y principal y Aníbal Garzón Alberto Garzón perdón Alberto que es el jefe del partido comunista español denuncia la invasión rusa como una invasión imperialista el pueblo de Ucrania no el problema es que se ha generado una cultura de izquierda entre comillas donde ser de izquierda es ser a favor de las minorías cualquiera que sean los derechos humanos una cantidad de cosas y olvidarse del hecho básico de la defensa de los intereses populares de los trabajadores de las naciones ¿no? de las culturas de las culturas ese tipo de cosas entonces ese elemento fundamental del aparato de ese militar que es la parte mediática que es la parte Hollywood Walt Disney y todo ese lavado cerebral ha producido efectos devastadores en la llamada izquierda en parte de la llamada izquierda entonces hay un problema cultural muy complejo donde el presidente electo de Chile también apareció bueno tiene ya una posición y tiene gente dentro de su equipo etc pero ese tipo de izquierda progre entre comillas ¿no? realmente tiene muy poco que ver con la verdadera izquierda ¿no? que depende de los derechos básicos Putin no es de izquierda de hecho cuando una cosa que poca gente ha detectado o mencionado es que él ataca mucho en su discurso del a los comunistas a los comunistas a los comunistas él le atribuye a la debilidad de los comunistas en su momento la fragilidad de la relación con Ucrania ¿no? si el hecho que construyeron Ucrania de manera artificial y que entonces la separaron de Rusia cuando la gran parte de Ucrania era rusa no sé qué cosa y ataca concretamente Lenin de manera persistente ¿por qué? porque la encuesta de Levada que la empresa más famosa en Rusia de encuesta y que en definitiva está cerca del gobierno hace dos o tres años hizo una encuesta sobre la popularidad y entre otros de Lenin y de Stalin y cuál fue la sorpresa que Lenin tenía una popularidad cerca del 50% y Stalin tenía una popularidad del 57% o sea que Stalin era más popular que Lenin sí porque al día de hoy Stalin ha mirado por los de izquierda a los de derecha y los que simplemente consideran que la Unión Soviética tenía una gran estabilidad a la vida y tenía unos beneficios sociales económicos una cantidad de beneficios que tenía el pueblo en esa época y es interesante porque cuando tú hablas de esos porcentajes por lo menos la mitad de esa gente son nuevas generaciones no se puede seguir con el cuento no, esos son los viejos que siguen con el pasado era mejor el pasado era mejor no, está hablando de nuevas generaciones que de alguna manera y eso que se me olvidó terminar el comentario anterior que hasta Putin desde Gorbachev el Glass Note hasta Putin se ha desclasificado el 10-12% de los archivos soviéticos cuando se desclasifique dos o tres veces más y se averigua exactamente qué fueron las purgas stalinistas quiénes provocó las purgas stalinistas porque Stalin logró parar las purgas stalinistas etc, etc, etc y así como eso muchísimas cosas más toda una serie de mitos se van a ir al piso y los rusos van a abrir los ojos no quiere decir que van a copiar el modelo soviético pero al lado tiene un modelo exitoso que es el chino y justamente en la zona oriental de Rusia que está más cerca de China donde se están manifestando molestias protestas etc, etc o sea entonces ¿qué es lo que está diciendo Putin? o sea ustedes me están dirigiendo inclusive me están atacando mi entorno de oligarcas o sea ustedes quieren generar una fractura en el establishment y ustedes creen o sea y si el cine negro resulta que es un cine rojo eso es lo que están buscando y en cierta forma es lo que están buscando pareciera que no se dan cuenta que el riesgo es que de repente el pan como dice la ley de Murphy caiga del lado de la mantequilla o sea produzca un cambio en Rusia hacia la izquierda eso tampoco es improbable lo que pasa que el pueblo ruso no tiene mucha información de su mismo pasado de la realidad de lo que pasó en el estado ruso entonces por eso Putin atacó duramente porque trata de buscar todos los elementos nacionalistas en contra de los bolcheviques en contra de los comunistas pero al mismo tiempo hay una añoranza por los tiempos del poderío soviético un tanque de los que entró en Ucrania iba con la bandera roja y el martillo correcto claro que sí y de hecho también ha tenido que revivir los desfiles de la plaza roja una cantidad de valores que vienen de la unión soviética es que de hecho como yo explicaba antes el grueso de la estructura económica hoy día de Rusia se parece mucho a la unión soviética el aparato el complejo militar industrial el que domina el sector energético Putin ha eliminado los oligarcas del control de los principales Gazprom todas esas empresas son estatales el grueso de la economía rusa en este momento es del estado y ahora con las sanciones es un capitalismo de estado y con estas sanciones se va a acrecentar eso o no con ese paquete de sanciones lo que va a producir son fracturas internas dentro del grupo de poder en el sentido que los oligarcas y oligarcas que van a tratar de saltar la tranquera y Putin va a aprovechar va a haber un redimensionamiento de factores de poder pero ese redimensionamiento produce cambio en el modelo puede producir cambio en el modelo porque no todos oligarcas están de acuerdo lo que están golpeados son los oligarcas que están perdiendo gran parte de su patrimonio porque se la pasaban sacando capitales para Londres está la clase medio alta que ya hay estudios en este momento en Rusia que determina que va a recibir 30% o más de impacto en su nivel de vida la clase media que también se va a ver afectada y supuestamente la población no tanto porque inclusive es evidente que parte del excedente financiero que tiene el gobierno lo va a dedicar a atender los sectores populares porque si no pierde el control del país bueno Andrés tendremos que hacer otra conversación con mucho gusto adelante para actualizar a la orden ¿cuánto tiempo tú crees que dure este conflicto? la operación militar especial está pensada para 3 meses y yo creo que 3 meses va a ser suficiente para saber el desenlace ya definitivo independientemente que después tenga cola en otras cosas del 1 al 10 ¿qué probabilidad de una guerra nuclear le ves? 2 optimista ¿no? más o menos bueno yo te oiga gracias Andrés de nada a ustedes amigas y amigos muchísimas gracias por habernos acompañado estuvimos hoy conversando con Andrés Pierantoni Yuva analista internacional yo los espero a ustedes en una nueva oportunidad aquí con Ernesto Villegas siempre con muchísimo respeto por usted chao y y y y y y y y y